¿Ya pediste un deseo, mi vida? ¿Para qué? Si el año pasado pediera a la playa y se la estoy entrando y saliendo del hospital. Si continúe un hemorragio, ¿no se la puedo tener? Dios mío, vamos al hospital. Mi amor, mi amor, por favor. ¡Doctor! ¡Nicolás, por favor! ¿Qué está pasando? Mi amor, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Y estoy buscando a Pedro Garrido. Buenas tardes. Tenemos a ver con usted. ¿De qué quieren hablar? De Sofía Solís. Del hijo que tuvo con ella. No tuve ningún hijo con Sofía. Si tuviera un hijo, lo sabría. Permítame explicarle... No tiene nada que explicarle, por favor. Yo no soy el padre. Señor Garrido, por favor, escúchenos. Es realmente importante. Discúltenme, pero esto no es mi asunto. Con permiso. ¿Cómo vas a obligar a un tipo que no tiene sentimientos? O sea, ni siquiera quiso oírnos. No, no. Nos vamos a buscar un donador en un banco de Estados Unidos o en Europa. Sí. Pero ¿para qué ir tan lejos? Si tenemos ahí a su verdadero papá. Tenías que decirlo, ¿sabes? O sea, recordármelo. Sabes lo que me pesa no haberlo concebido, ser infértil. No, no. ¿Cómo es eso de que tienes un hijo? Hace rato apareció una pareja en el taller diciéndome que son los padres adoptivos de un niño que Sofía dio una adopción. Según ellos, yo soy el padre. Mi hijo tiene leucemia. Para salvarle la vida se necesita un trasplante de médula. Si yo soy el padre, está en mis manos salvarle la vida. ¿Quién es mi mamá? Él es Pedro. Tú... Él es la persona que te va a donar la médula, mi amor. ¿Te emocionas de ver que tú eres su papá? La verdad... Sí. Lo que en un principio iba a ser solo una relación de donante y receptor, cuando se conocieron, tuvieron una gran empatía. La admiración que nuestro hijo siente por ese mecánico cada día es más grande. Y no voy a permitir que me lo quiten. Nadie te está quitando nada. ¿Qué pretendes, Elena? ¿Decirle a Nico que ese tipo es su padre? No saben cómo les agradezco que me hayan permitido ver a Nicolás. No sé por qué te tomaste la atribución de venir. Se te dijo, no queremos ningún contacto contigo. Tengo entendido que van a traer al niño a Nicolás Rioja para hacerse un estudio. Soy su abuela. A ver, perdón. Eso es una mentira. No, yo nomás quería conocerlo. Soy la mamá de Pedro. Usted no puede decirle nieto a mi hijo. Le quedó claro. La única familia que tiene Nicolás es la mía. Yo nada más quería conocerlo, por favor. No insista, váyase, por favor. Olvídese que mi hijo existe. Es tu hijo, pero biológico, nada más. Apenas lo has visto un par de veces. Desde que los conocí, mi vida ha cambiado mucho. Nicolás y usted son muy importantes para mí. Y ve cómo se están mirando, ¿no? Ahora sí me van a oír, Rosa, perdóname. No, 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 no. ¿Estás viendo ese mecánico? Dígale. Dígale que se ha estado viendo con mi novio. Y no haga, no haga carita de que no es cierto, porque yo la vi como lo tenía tomado de las manos. ¿Qué haces aquí? Desde que la conocí no dejo de pensar en usted. Soy una mujer casada. Yo lo sé y no sabe cómo he intentado sacármela de la cabeza, pero no puedo. Tú no puedes haber dejado de amarme. Gina, ¿me hagas esto, por favor? Sin ti yo me muero. No. ¿Me muero? No. Si cree que lo voy a dejar ser feliz con la culana esa, está muy equivocado. ¡Ay, te voy a matar! ¿Y tú qué ganas con eso? Convencerlo de que soy la mujer de su vida y cuando ya lo tenga bebiendo de mi mano, lo voy a hacer sufrir tanto o peor de lo que él me ha hecho sufrir a mí. Ay, Pedro, ¿no sabe lo que perdió? No, no puede ser, no puede ser. Soy el único imbécil al que le pasa lo mismo dos veces. Júrame que el hijo que estás esperando no es mío. ¿Tú quién te crees que eres para exigirme nada? Ya te dije que tú no eres el papá y más te vale que no digas nada porque lo voy a negar todo. Cuando le dije a Pedro que no quería volver a verlo, también te incluí a ti. Estás despedido. Es un infeliz, un poco hombre, un miserable. Ya, 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 ya. Estuvo bueno de insultarlo. Lo que le hizo el Gina no tiene nombre. Lo único que hemos hecho es tratar de que seamos una familia feliz. O sea, ¿que según tú somos una familia feliz? Por supuesto que sí. Pues si tú lo dices. ¿Hasta cuándo te vas a dar cuenta que estamos juntos por costumbre? Entre tú y yo no hay nada. Nuestro tiempo de estar juntos se acabó. ¿Estás hablando de dejarme? ¿De divorciarnos? Sí, sí. Tú me amas tanto como yo te amo a ti. ¡Escona! ¡Suelas! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Suelas! ¡No tienes por qué insultarla! ¡Ni mucho menos levantarla! ¡Cállate, feliz! ¡Vamos a defender a esta desgraciada resbalosa! ¿Cómo dejas a tu mujer por una...? Cuidado con lo que dices. Mónica es la mujer que amo y no te voy a permitir que la ofendas. Y te guste o no, la vas a respetar. ¿Está claro? Nada de esto está en venta. ¡Fuera de aquí todos! El que se va es este señor que está loco. La que está loca es esta mujer y no tiene derecho a vender mis cosas. ¡Claro que lo tengo! No son tuyas. Desde el momento que te fuiste de esta casa dejaron de serlo. Te doy el doble. Te doy el doble. Ah, bueno. Lo siento, señora. Señora, lo siento. Es por el caballo. ¡No, no, no! ¡El caballo no tan toma! ¡Quizan, toma! ¡No, no, no! Yo sé lo que te gusta. A ver... Ernesto... No, Ernesto... ¡Basta! No, basta no. ¿Qué? ¿Basta por qué basta? Así no. Así no. Sea lo que sea que sientes por Pedro, es porque tu marido no te llena. Yo podría ser feliz sabiendo que le falto a Ernesto, a mi familia, a mi hijo, a Nico. No puedo, no puedo. Si tu felicidad está al lado de Pedro, no la desprecies. Esto no puede ser su... No, no digas esas cosas, por favor. He soñado tanto con besarte, con abrazarte. El amor no se construye sobre la desgracia de otros. Se robaron a mi hijo. Llevo una hora buscándole. No lo encuentro. ¿Dónde estaba su hijo? En Los Juegos, acá en el parque. Lo dejé conocido mientras fui a comprar el periódico. Nos está detenido. Pero yo no hice nada. ¿De qué hablan? Está acusado de robo de infante. Espósalo. Pero, ¿por qué me va a esposar? ¿Por qué me va a... Yo no hice nada, ¿eh? Espero que con esto te quede claro que en el momento que yo lo decida, me deshago de ti. Eres un infeliz. ¡Pero eres un idiota! ¡Pedazo de animal! ¡Te vas a arrepentir! Y es esta manera que tienes de defenderlo, yo solamente le he hecho confirmar que estás interesada en él. ¿Se van a ir a dividir al extranjero? Ay, no. No, no, eso no. ¿Pero por qué te hacen eso, hijo? Legalmente son sus padres, mamá. No puedo hacer nada para impedirlo. Lo perdí. Ay, lo siento, mi hijito. Aquí te doy la vida Sin dudarlo, ni un segundo, sin mentiras Porque amores tan profundos Nos obligan A entregarlos con el alma y con la piel Aquí te doy la vida Juro al cielo que no me guardaré nada Todo es tuyo desde el día de tu llegada Dando todo Es que yo todo lo encontré Desde que... No puedo seguir negando que te amo No te voy a dejar Lo que pasó entre nosotros No fue más que un momento de fraqueza Lo que quiero Es no separarme nunca más de ti No te voy a dejar